...y Brasil apostó a lo que vos decís, cambió todo de forma... Se cierra el mejor, se cierra la ventanilla, se cierra el mejor, se cierra las ventanillas... ...es partidores de ejemplares de esta segunda prueba del programa del premio... ...Marvin Troncoso. Café, café, con torta y todo. Bueno... Y arriba. Rápidamente a la delantera... No, vale, es ahí despacito. ...y la ventanilla de la delantera... ...que va en busca del puntero... ...de un punto de la delantera... ...a viento el cuatro. Recorrido los primeros metros de la prueba... ...cinco, con la delantera de la delantera... ...que va rápidamente en busca del puntero... ...en cuerpo el tres, a dos cuerpos el siete... ...y está de codo, continúa la ventanilla de la delantera... ...cinco por el lado interior, cuatro por el exterior, abriéndose... ...carga por el lado interior, el tres... ...van a hacer el ingreso a la recta final... ...lo hacen en estos instantes... ...abierto, cinco y cuatro, se pinta por dentro, el tres... ...carga de estos siete... ...últimos ciento cincuenta metros de la prueba... ...continúa la lucha de la delantera... ...cinco y cuatro, cuatro y cinco... ...muchando por la primera colocación... ...insiste por el lado interior, el tres... ...sí, fíjate la lucha de la delantera... ...increzce la luís, bro. ¡Gracias!